Brenda, para ti mi vida, con cariño Rubén, Filoria, el DJ más completo, el DJ total Bella mujer de mi vida, dulce, tienda, encantadora La que me soñe y me adora, para mi eres consentida Esos momentos felices, que vivo siempre a tu lado Y que jamás me he olvidado, del amor que tu me distes Esos momentos felices, que vivo siempre a tu lado Y que jamás me he olvidado, del amor que tu me distes Bella mujer de mi vida, dulce, tienda, encantadora La que me soñe y me adora, para mi eres consentida Bien sabes que yo te quiero, y sufro mucho por ti Del desespero me muero, por estar juntito a ti Bien sabes que yo te quiero, y sufro mucho por ti Del desespero me muero, por estar juntito a ti Bella mujer de mi vida, dueña de mi corazón Yo te doy todo mi corazón, yo te doy todo mi amor Bella mujer de mi vida, se tiene encantadora La que me soñe y me adora, la mirada que se da Me da la emoción, bella mujer de mi vida Uno por ti doy la vida Así la va Bella mujer de mi vida, sabes bien que yo te quiero Del desespero me muero, quisiera tenerte por siempre a mi lado Yo te juro que me esmero, bella mujer de mi vida Tú serás mi consentida, tú serás mi consentida Bella mujer de mi vida, bella, 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 bella Yo por ti doy la vida, yo por ti doy la vida Y aquí está, el microcombo de Abajuro Carla Inés y Marianela, las más bellas Y aquí está, el microcombo de Abajuro Y aquí está, el microcombo de Abajuro Inés y force, una factura Música Bésame, bésame mucho Tú serás mi consentida Ella muerde mi vida Ella tiene que adorar Que me soñe y me adora Por lo que eres consentida Ven, 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 cariño Tú serás mi consentida A ver si te enamoras Dilo con tiempo Tengo contigo en la aire No sé lo que voy a hacer Mi corazón se quedó triste con dolor Por tu partida que no me puedo explicar Te convencieron de acabar con nuestro amor Sin importar que yo era tu felicidad Que no me vuelva a pasar lo mismo Yo le pido a mi Dios, insisto Que me brinde un amor bonito Sin mentiras ni caprichos Que no me vuelva a pasar lo mismo Yo le pido a mi Dios, insisto Que me brinde un amor bonito Que me brinde un amor bonito Sin mentiras ni caprichos Ni chalotes ni caprichos Na, 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 na Mi corazón se quedó triste con dolor Por tu partida que no me puedo explicar Demp gadgets usability Acabar con nuestro amor, sin importar que yo haya tu felicidad Que no me vuelva a pasar lo mismo Yo le pido a mi Dios e insisto, que me brinde un amor bonito Sin mentiras ni caprichos, que no me vuelva a pasar lo mismo Yo le pido a mi Dios e insisto, que me brinde un amor bonito Sin mentiras ni caprichos Si te marchas hoy, que importa ya, aunque la tristeza me va a matar Si te marchas hoy, que importa ya, aunque la tristeza me va a matar Gózala con el microcombo, Dama Puro Mami Alida, esta es pa' ti mamá Doño Bicicleto No 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 ¡Suscríbete! 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 Ha llegado ya el momento de saber si tú me quieres Demuéstralo con tu encanto, tu dulzura y tus placeres Ha llegado ya el momento de saber si tú me quieres Demuéstralo con tu encanto, tu dulzura y tus placeres Rubén Rodríguez y tu cuarto estilo Subtitulado por Jnkoil Y un saludo al señor Ramón Indave Ha llegado ya el momento de saber si tú me quieres Demuéstralo con tu encanto, tu dulzura y tus placeres Ha llegado ya el momento de saber si tú me quieres Demuéstralo con tu encanto, tu dulzura y tus placeres Hoy me he vuelto a enamorar de una muñequita bella Deslumbra como una estrella con su cara angélica Hoy me he vuelto a enamorar de una muñequita bella Deslumbra como una estrella con su cara angélica Su corazón dulce y tierno, su belleza es tan radiante A esa mujer elegante, le entrego mi amor eterno En mi Dios siempre confié Me iluminó quien me quiera Y el amor que ella me diera Con anhelo lo esperé A Lirio y a Lomar Sana le pido a mi Dios Que no sepa comprender Que el castigo a detener Estar juntitos los dos Solo le pido a mi Dios Que no sepa comprender Que el castigo a detener Estar juntitos los dos Solo le pido a mi Dios Que no sepa comprender Que el castigo a detener Estar juntitos los dos Solo le pido a mi Dios Que no sepa comprender Que el castigo a detener Estar juntitos los dos Alexander Olivares Bueno y sigue la sabrosura Con el microconto Dabajuro Y Toño Bicicleta Claro Sabroso Otra Otra de Bercario Pero con el microconto Dabajuro Daniela Y Milagros Para siempre No sepa comprender Total No sepa comprender El castigo a detener Ebécil Que el castigo a detener El castigo a detener Solo le pido a mi Dios que no sepa comprender Que el castigo ha de tener estar juntitos los dos Solo le pido a mi Dios que no sepa comprender Que el castigo ha de tener estar juntitos los dos Tanto como te quiero para mi es un tormento Al pensar que me olvides y es mi amor lo que siento Pero Dios algún día si de mi no se olvida Unirá nuestras vidas por una eternidad Tanto he pedido al cielo que nunca nunca te vayas Pues me dejas sumido en la cruel soledad Sentimiento Doño bicicleta Pero Dios algún día Si de mi no se olvida Unirá nuestras vidas por una eternidad Tanto he pedido al cielo que nunca nunca te vayas Pues me dejas sumido en la cruel soledad Que tristeza Me invade Que tristeza Me invade Que tristeza Me invade Nicolás Jiménez Escucha tu lamento Gózala con el microcombo de Abajoro Sin competencia Gracias por ver el video En la próxima Gracias por ver el video. 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 Y eso a ti te hace feliz, por hacerte feliz. Te quedaría en las piernas, tratando de brincar más alto de lo que pidiera. Los días es capaz de caminar, el mundo entero es canso por hacerte feliz. Cariño, ¿qué tienes en tus ojos? Que al verme me dan descargas de amor. Tú eres la flor más hermosa que quiero cantar en mi corazón. Y aquí del cielo, día y noche, que te cuide por mí. Y mire que yo siempre quiero hacerte feliz. Por hacerte feliz, por hacerte feliz. Descanso, por hacerte feliz. Y de nuevo. Por hacerte feliz. Por hacerte feliz. Me quedaría feliz. Me quedaría las piernas, tratando de brincar más alto de lo que pidiera. Por hacerte feliz. Por hacerte feliz. Por hacerte feliz. Por hacerte feliz. De nuevo. Y esto, y eso a ti te hace feliz. Yo sé que mi cariño te hace falta. Y nunca lo has podido comprender. También sé que me amas con locura. Y estamos separados sin saber. También sé que me amas con locura. Y estamos separados sin saber. Yo soy la razón de tu existencia Tan tierno como yo no hay otro igual En tierra seguiré siendo tu vida Sin mí no hallarás nunca la paz En tierra seguiré siendo tu vida Sin mí no hallarás nunca la paz Hoy que me encuentro tan solo Porque tú ya no estás Vuelve conmigo mi vida Por toda la eternidad Vuelve mi amor Vuelve a mí Miro siempre la ventana Y tú no estás aquí Hay una luz encendida Tomada de soledad Vuelve mi amor Vuelve a mí Y sigue la entrega indeterible Del microcombo colorama Síguela, síguela, síguela Por siempre Música 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 Hoy que me encuentro tan solo Música 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 Hoy te vi más bonita que ayer Otra vez me ganaron los nervios Hoy miré tus dos labios en flor Y grité en silencio Y grité en silencio Y grité en silencio me gusta Hoy sentí bonito estar junto a ti Imaginé que éramos buenos amigos Me reí con un loco contigo Pero no logré llamar tu atención Música Una señal que tú me dieras Te prendo un ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Seré el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Un bello que tú me harías decir Todo el cariño que por ti siento Enamorado vivo por ti Música Hoy sentí bonito estar junto a ti Imaginé que éramos buenos amigos Me reí con un loco contigo Pero no logré llamar tu atención Música Una señal que tú me dieras Te prendo un ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Seré el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Un bello que tú me harías decir Todo el cariño que por ti siento Enamorado vivo por ti Música Música Una señal que tú me dieras Te prendo un ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Seré el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Un bello que tú me harías decir Todo el cariño que por ti siento Enamorado vivo por ti Y vuelve Con el microcombo conorama El Junior Elvis Se entrega, se entrega Todo eso Música Carlos Cantibeli Muñeco de leche Báilala Música Una señal que tú me dieras Te prendo un ojo Volteando a mí Algún detalle que tú me hicieras Sería el principio de ser feliz Una señal que tú me dieras Te prendo un ojo Que esto me harías decir Todo el cariño que por ti siento Enamorado vivo por ti Música Música Préstame tu amor Préstame tu cariño Y te lo devolveré Con intereses fijos Préstame tu amor Préstame tu cariño Y te lo devolveré Con intereses fijos Yo soy el banco de tus sentimientos Yo soy el banco de tus sentimientos El que recuerda tus valores y temores Tiene pasiones Tiene dolores Brindo tu cuerpo con lingotes de amores Yo soy el banco de tus sentimientos El que recuerda tus valores y temores Tiene pasiones Tiene dolores Brindo tu cuerpo con lingotes de amores Préstame tu amor, préstame tu cariño y te lo devolveré con intereses fijos Préstame tu amor, préstame tu cariño y te lo devolveré con intereses fijos Préstame tu amor, préstame tu cariño y te lo devolveré con intereses fijos Préstame tu amor, préstame tu cariño y te lo devolveré con intereses fijos Soy la moneda en tu alcancía, la que transfiere la cuenta alegría Le pido saldo y no respaldo, tiene un 80 de ya vivo enamorado Soy la moneda en tu alcancía, la que transfiere la cuenta alegría Le pido saldo y no respaldo, tiene un 80 de ya vivo enamorado Préstame tu amor, préstame tu cariño y te lo devolveré con intereses fijos Préstame tu amor, préstame tu cariño Préstame, préstame, préstame tu cariño Préstame tu amor, préstame tu cariño Y como la goza Alonso y Alexander Ramírez en la Villa del Rosario Y el microcombo con rama se entrega, se entrega como a ti te gusta Y en el swing, Juvenil adjunta Préstame tu amor, préstame tu cariño Tienes pasiones, tienes dolores, brindo tu cuerpo con nicotas de amores Préstame tu amor, préstame tu cariño Soy la moneda de tu alcancía, la que transfiere la cuenta alegría Préstame tu amor, préstame tu cariño Préstame tu amor, préstame tu cariño Préstame tu amor, préstame tu cariño